Humanismo y Desarrollo Junto a la Fundación Identidad, Manuel Valdizón se reunió con intelectuales del Departamento de Zacatepeques para compartir ideas para lograr un crecimiento económico mayor a la actual. El Dr. Valdizón se refiere al respecto. Es importante poder compartir con los intelectuales y profesionales del Departamento de Zacatepeques. Eso engrandece también mis propios conocimientos porque compartimos ideas en conjunto y podemos engrandecer a una gran nación. Tenemos un crecimiento moderado, aunque se necesita más. Y es un país de pobres porque el 53% de la población vive con menos de dos dólares al día. Más del 13% vive con menos de un dólar al día. ¿Y esto por qué? Porque no se han generado las condiciones ni las políticas de Estado que propicien la generación de empleo y la atracción de inversión para poner ese capital y generar ese empleo. Esto fue Humanismo y Desarrollo.